Sean bienvenidos a este nuevo video en donde aprenderemos a hacer pruebas objetivas a través de la herramienta de google formularios llamado google blank quiz directamente dentro de google class room ok que es lo que vamos a hacer muy sencillo si vamos a primero a loguearnos primero en nuestra cuenta de gmail ok iniciar sesión nos vamos a ir acá a aplicaciones de google vamos a buscar nuestro classroom muy bien esperamos que cargue acá tenemos ya una clase de prueba ok damos clic damos acá en trabajo en clase recuerden si todas las asignaciones se hacen acá en trabajo de clase ok le damos en crear si y vamos a darle en donde dice tarea cuestionario muy bien acá ya por defecto ven que nos aparece google blank quiz si ahora cuál es el siguiente paso muy sencillo le vamos a dar clic derecho ok y le vamos a dar aquí abrir en nueva pestaña si no hacemos esto ok cuando estemos trabajando acá no vamos a poder volver acá a esta pestaña y se nos va a complicar un poco la situación siempre abrir el formulario en una pestaña nueva ok entonces acá ya está nuestro formulario lo primero que vamos a hacer vamos a darle acá el título vamos a ponerle primer examen ok primer examen en mayúscula muy bien ya está acá lo mismo primer examen muy bien acá está el primer examen aquí podemos poner una breve descripción lo segundo que vamos a hacer algo muy importante que debemos hacer siempre primero antes que todo vamos a agregar una nueva sección en esta nueva sección si en esta nueva sección vamos a agregar una pregunta acá ven estos puntitos que están acá arriba vamos a seleccionarla y la vamos a poner acá que ya va un momento vamos a ponerla acá arriba acá muy bien aquí ya está si acá se va a poner el nombre completo ok entonces vamos a poner acá nombre completo si acá automáticamente se nos va a poner respuesta corta ok y acá es donde los estudiantes deben poner su nombre entonces acá vamos a poner que sea obligatorio ok ok no se les olviden poner este botón que sea obligatorio para que los estudiantes escriban su nombre entonces vamos a cambiar acá esto le vamos a poner acá datos personales si y acá pone a escribir el nombre completo ok 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 ya está y acá abajo vamos a poner preguntas si ya va preguntas si entonces acá está ya listo esto del nombre completo no es necesario pero pero es bueno que se ponga para así sea más fácil el momento de evaluar e identificar las preguntas ok lo siguiente que vamos a hacer acá es ya vamos a empezar a poner nuestra pregunta aquí pueden poner una pequeña descripción si ustedes lo desean pero yo no yo la voy a dejar en blanco vamos a agregar acá una pregunta ok entonces vamos a darle acá cerramos acá voy aquí a mi pequeño aquí recopilatorio de preguntas vamos a copiar esta ok vamos a copiar y la vamos a pegar acá si en la primera opción que tenemos acá 1918 vamos a poner acá 1918 si la segunda respuesta observen esto aquí un inciso rápido curioso que es que ya google nos da la respuesta para que nosotros la pongamos acá ok pero bueno nosotros vamos a seguir construyendo nuestro examen ok la segunda es 1915 nuestra respuesta correcta que va a ser 1914 como dice como nos sugiere google y abajo 1890 que es lo siguiente que vamos a hacer acá vamos a dar acá donde dice clave de respuesta ok vamos a dar clave de respuesta le vamos a asignar 5 puntos vamos a elegir acá nuestra respuesta correcta que es esta si y le damos listo muy bien acá ya está listo ahora el siguiente paso cuál es le vamos a dar acá vamos a elegir casillas si y acá en obligatorio ok ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta le damos acá duplicar si vamos a cambiar esta pregunta vamos a poner finaliza finaliza ok vamos a cambiar nuestra respuesta en este caso es 1939 aquí arriba en la segunda es 1918 que nuestra respuesta correcta en la siguiente 1915 y en la última 1945 vamos a poner si una vez más acá dejamos casillas vamos acá como la estamos duplicando no tenemos que asignar la puntuación pero si vamos a cambiar nuestra respuesta correcta por esta que está acá y le damos en listo ok muy bien ahora vamos a añadir otra pregunta pero no la vamos a duplicar vamos a aprender a agregar una nueva pregunta desde acá entonces le damos acá en agregar preguntas si vamos a agregar nuestra siguiente pregunta que es cuando inicia la segunda guerra mundial ok ok damos la seleccionamos le damos copiar lo vamos acá le damos pegar y ahí está nuestra pregunta ok aquí ya nos está sugiriendo que inició el primero de septiembre de 1939 y esa opción obviamente la vamos a poner acá ok entonces vamos a poner la primera opción 1920 en la segunda opción 1939 que es nuestra respuesta correcta en la siguiente opción 1940 y en la siguiente opción 1937 ok ok ya tenemos listas nuestras respuestas con nuestras respuestas si vamos a darle clic acá en clave de respuesta vamos a asignarle 5 puntos y vamos a poner que nuestra respuesta correcta es 1939 y le damos listo ok ok y acá en varias opciones la vamos a cambiar por despliegue si agregamos vamos a darle a duplicar a esta ponemos finaliza acá si vamos a cambiar nuestras opciones en la primera opción vamos a poner 1999 en la siguiente en 1945 que es nuestra respuesta correcta en la siguiente en 1941 y en la siguiente en 1944 ok ok ya está lista ya está listo nuestro examen vamos una vez más acá elegimos nuestra nuestra respuesta correcta que en este caso es esta le damos en listo y acá no vamos a poner despliegue sino vamos a poner otra vez en casilla aquí también podemos poner varias opciones y nosotros queremos poner que sean varias respuestas ok pero vamos a poner casilla y ya básicamente nuestro examen está listo ok 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 ya nuestro examen está completamente listo ahora lo último que tenemos que hacer es poner que todas las respuestas sean obligatorias que todas nuestras respuestas sean obligatorias ok entonces damos acá esta ya está en obligatorio esta no la ponemos en obligatorio esta tampoco y la ponemos en obligatorio ok recuerden que esto es un ejemplo ustedes pueden hacer un examen un poco más complicado más difícil que este si y bueno aquí ya finalizamos cómo construir un examen de selección múltiple entre otras opciones en el siguiente vídeo les mostraré cómo configurar el examen nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo